lo más de no no un violino está ahora sigue la pequeña que es nueva amiga del rey vamos a hacerla también aquí igual lo mismo vean nada más los trazos claro es más pequeña como por ese punto las coletas casi le calculamos casi le calculamos lo van chocando mis amigos bien, que bueno que están haciendo así ahora recuerden que los estilos de Nom Nom Yui son caras un poquito muy alargadas pero graciosas y con un buen sentido de la estética bien lo marcamos acá perfecto ahora hagamos los ojos ya delimitamos lo que son las orillas de los párpados como por aquí la nariz bien y debo por acá por ahí también por este lado luego así por acá aquí sí era lo que sería el círculo del cabello aquí está vamos a hacerlo por acá aquí ya queda aquí te debo también así la sonrisa así nada más y luego enseguida de eso casi al nivel de la nariz viene cayendo lo que es la pestaña de ese lado igual también por acá y directamente vamos a darle la silueta de lo que sería el ojo un ojo grande un ojo grande un poco más claro ojo más claro y realmente un poquito más abierto así y después acá igual vamos a hacerlo por aquí el ojo tiene que estar mirando hacia acá igual por aquí y y La nueva amiga de Rengue, que te parece esa gran idea, kawaii verdad, muy bien, ahora acabemos ya con el ojo y listo, terminamos este gran drago, igual, un pequeño alete aquí, y ahora hacemos esto, muy bien amigos, así ya quedo este gran personaje, nuevo personaje de Rengue, la pequeña, ya no recuerdo como se llama, jejeje, ahí están mis amigos, queda perfecto, y sigamos con nuestras clases de dibujo, como hacer un gran florero, y sigo, disculpamos el botón, y sigo, 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 y sigo! ¡Tarán! ¡Por de ellos! ¡Listo, mis amigos! ¡Para toda la bandota! ¡Tarán! ¡Acá! ¡Y la otra pequeña! ¡De No No Me Llore No Stop! ¡Vámonos con nuestras clases de dibujo! ¡Lo vamos a hacer ahora! ¡Como hacemos un sonero sencillo y fácil para todos ustedes! ¡Tarán! ¡Lo vemos en el siguiente! ¡Dale muchos likes! ¡Continúa siguiendo! ¡Más y más! ¡Tarán! ¡A la vista! ¡Buen dibujo! ¡Buen dibujo!